Bien, muchas gracias. ¿Está satisfecha la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades con sus políticas para garantizar los derechos de las personas LGTB+. Para contestar, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señor presidente. Señoría, la puedo garantizar que desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha existido y existe un compromiso firme con la protección y la garantía de los derechos de las personas LGTBI+. Y, además, le puedo decir que la sociedad en general de Castilla y León, yo creo que, y para este Gobierno, cualquier tipo de discriminación o violencia contra cualquier persona LGTB es sencillamente intolerable. Gracias, consejera. Para un turno de réplica, la señora Rodríguez Tobal. Bien, señora consejera, la verdad es que tengo que decirle que su nivel de autocomplacencia es proporcional a la una fiabilidad de sus palabras. Díganme, si no, ¿qué es lo que está impidiendo la tramitación de la Ley de Igualdad Social, de la Diversidad Sexual y de Género y de Políticas Públicas contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad de Castilla y León? ¿Qué ha cambiado desde febrero de 2017, cuando usted proclamaba ante los medios que en ese año la Junta iba a elaborar esta ley, trabajándola conjuntamente con la Federación LGTB+. Usted se comprometió entonces con el colectivo, argumentaba que Castilla y León era una de las cuatro comunidades en las que faltaba legislación en esta materia, aseguraba que era un paso importante disponer de esta ley de cara a la protección y promoción de la igualdad de forma real efectiva. Estas eran sus palabras. Además, se comprometió a coordinar con todas las consejerías para que esta ley tuviera carácter transversal, porque la Junta siempre ha estado comprometida y ha luchado contra la discriminación y bla, bla, bla. Todo esto en su boca es pura palabrería, sin ninguna convicción. Disculpe, hay un murmullo que impide escuchar convenientemente a la oradora, así que rogo respeto a su intervención. Bien, muchas gracias. Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Lo que ha ocurrido realmente es que el Partido Popular está siendo artífice de un bloqueo político de la ley LGTB+. Primero de todo, la Junta, lejos de elaborarla, la deja caer y somos el resto de grupos políticos, bajo las directrices del colectivo de personas a quienes afecta, los que presentamos la proposición de ley de la que el Grupo Popular está ausente. El Partido Popular continúa su acción a la contra, con prórrogas injustificadas del plazo de presentación de enmiendas. Y no contentos con eso, presentan una serie de enmiendas a la totalidad más bien encubierta, de 58 enmiendas de las que el último argumento, el único argumento es esperar a una ley estatal que, por otra parte, ya saben que no se está tramitando. El Partido Popular se basa en todas sus enmiendas en esa ley inexistente para impedir que se tramite la autonómica. Como le digo, una especie de enmienda a la totalidad encubierta. Y sigue el Partido Popular en su cruzada contra la ley LGTB+, con un retraso flagrante en el cumplimiento de la obligación que establece el reglamento de determinar la ponencia. Paso obligado, que solo sea desbloqueado por la presión de Podemos, que primero solicita a la presidenta de la mesa de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades la convocatoria con carácter urgente de la misma. Y ante su pasividad absoluta, tenemos que solicitar amparo a la propia presidencia de esta Cámara. Por fin se convoca a la mesa, bajo presión. Pero resulta que se necesitan dos reuniones en dos semanas consecutivas con la correspondiente pérdida de tiempo para la calificación de las enmiendas y la designación del número de procuradoras por grupo parlamentario para participar en la misma. Y aquí estamos, a tres semanas vista del fin de la legislatura, con el Partido Popular saltándose sistemáticamente el reglamento para ponerle freno a la tramitación de la ley. ¡Qué poca fiabilidad tienen usted y su partido, señora consejera! Quítese la careta que ya pasó el carnaval y no nos cuente más milongas. Gracias para un turno de dúplica. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Mire, señoría, con el colectivo LGTBI+, hemos trabajado como trabajamos con todos los colectivos referenciados a nuestra consejería, con las políticas de puertas abiertas. Y le puedo decir que hemos trabajado con las asociaciones, con las federaciones representativas del colectivo LGTBI. Y, además, no solo eso, sino que hemos apoyado a las personas con iniciativas, hemos reivindicado la defensa de la integración total de las personas LGTBI y, además, con actuaciones concretas. Puedo mencionar el protocolo de la Consejería de Educación o actuaciones concretas de esta consejería, como la eliminación de cualquier discriminación por la orientación sexual de las personas que se ofrecen para acoger o adoptar a un menor protegido. Hemos recogido las actuaciones de investigación y evaluación de los servicios de protección a la infancia como indicador específico de protección el maltrato motivado en la orientación o identidad sexual LGTBI del niño o niña. Colaboramos con las entidades y con las asociaciones y, sin duda, nos hemos reunido y usted lo conoce. Lo que me sorprende mucho es que usted dice que han presentado un proyecto bajo las directrices del colectivo LGTBI+. Yo me pregunto, ¿bajo las directrices del colectivo LGTBI+, o bajo el secretario general de Podemos en Salamanca? Es que no lo sé, porque yo me pregunto a usted qué impide para que estas Cortes aprueben la ley. Pues, mire, yo le puedo decir que quien paralizó realmente el trámite parlamentario en estas Cortes fue que el Grupo Parlamentario Podemos presentó, junto con otros grupos, presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley a nivel nacional. Y, mire, parece ser que esa proposición de ley de Podemos pronto se vio que es inviable e inconstitucional. Y no lo digo yo, lo dicen los letrados de las Cortes Generales, que señala que 23 artículos corren el riesgo de vulnerar la Constitución. Otros 14 contradicen presuntamente distintas leyes. De los 98 artículos del documento, el 37,8% incurre en contradicciones legales. Y esto, pues, sin duda, conlleva la falta de consenso, el retraso en su tramitación y que no pueda ser aprobada la legislatura. Pero, precisamente, quien lo paraliza es el presentar a nivel estatal una ley que, como digo, es inconstitucional y que, además, es inviable porque lo dicen los letrados del Congreso, señoría. Lo siento. Gracias.